¿Qué tal? Muy buena noche, bienvenidos a CNS Noticias, iniciando una semana más, martes 8 de noviembre, año 2016. Aquí estamos, gracias a Dios. Los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes. Doble homicidio fue el saldo que dejó actuar sicarial en las afueras de una discoteca de la ciudad. Crisis en accidentalidad en Cartago. El número de siniestros aumenta cada día. Los motociclistas siguen siendo los principales involucrados. En un canguro, desconocidos dejaron una granada de fragmentación. La abandonaron en el barrio La Cabaña cuando notaron la presencia de la policía. Líderes comunales de la ciudad pedirán a la superintendencia de los servicios públicos la devolución del manejo de Encartago al municipio. Sigue la inconformidad en el barrio La Epifanía por las obras que corresponden al tramo 3 de la doble calzada. Pilas con noviembre y diciembre son meses potencialmente peligrosos para el incremento de los hurtos. Censo de discapacidad se hará en puntos fijos que se ubicarán en la Secretaría de Salud Municipal. Las noticias de hoy con Heridis Polo Manosalba. CNC Noticias lo informa con la verdad. Saludando a toda la gente que nos sigue a través de nuestra página de Facebook, a través de las redes sociales, a través de cartagocity.com. Iniciamos nuestro informativo. Tiene que ver con los hechos violentos que se han registrado en la ciudad de Cartago. Durante el pasado fin de semana recordamos que dos hombres fueron asesinados a las afueras de una discoteca que se encuentra en el sector de la variante de la ciudad de Cartago. Aquí está la noticia. Momentos de pánico se vivieron al interés de una reconocida discoteca de la ciudad de Cartago cuando en las afueras del establecimiento comercial se registró un lamentable hecho de sangre que terminó por acabar con la vida de un joven. En la madrugada del domingo todo transcurría sin mayores contratiempos en la discoteca de Palma, ubicada sobre la variante, entre las carreras cuarta y quinta. La rumba era como cada fin de semana, del disfrute de los cartagüeños que gustan del lugar, ni altercados ni riñas, solo música y baile en el transcurso de la fiesta. Sería solo hasta las 2 y 15 de la mañana cuando aquella tranquilidad iba a ser interrumpida por detonaciones, disparos que se escucharon y que algunos vieron en la parte exterior del establecimiento público nocturno. Situación que creó una completa horda de personas que trataban de esconderse debajo de las mesas, en los baños o simplemente tirándose al piso, otros que salieron despavoridos huyendo de las balas del asesino. Afuera del sitio se encontraba Diego Fernando Torres Álvarez, quien unos minutos antes se hallaba al interior del establecimiento departiendo con amigos. Él, al parecer en compañía de unas amigas, habría salido un momento del estanco para refrescarse un poco y fumarse un cigarrillo. Duró tan solo unos minutos fuera de lugar, antes de que un sujeto que pasó completamente desapercibido por Diego, sus amigas y los presentes, desenfundara un arma de fuego y en múltiples ocasiones disparara contra el joven de 22 años de edad. Fue una balacera. Al menos 8 impactos de bala recibió Diego, lo que le dejó tendido en el andén del lugar sin signos vitales. Una de las balas alcanzó a otro joven que se encontraba en las afueras del establecimiento también, alguien que al parecer no tenía nada que ver con el hecho. Según los primeros indicios, se trata de Johnny Alejandro Mosquera Murillo, de 23 años de edad. Este hombre recibió el impacto de bala directamente en el pecho, comprometiendo sus pulmones y aunque fue llevado por sus amigos hasta un centro médico de manera inmediata, al llegar a la clínica, los galenos no pudieron hacer nada por él, ya había perdido la vida. Fue doble homicidio, mientras el sicario huyó del sitio sin dejar rastro alguno y las personas en medio de la trifulca y los nervios no lograron dar mayor detalle a las autoridades respecto a características del atacante. Este suceso, sumado al del viernes en el sector de Santa Ana, prende las alarmas de las autoridades quienes ya habían manifestado que en noviembre y diciembre deben redoblarse los esfuerzos, pues son meses en que se pueden disparar los hechos violentos. Con los planes que tenemos previstos y con unas investigaciones importantes que se van a llevar a cabo, o más bien que se van a proliferar, vamos a aumentar esta reducción de homicidios para finalizar el 2016. Otra de las noticias que tenemos para compartir con ustedes a esta hora tiene que ver con el aumento de los accidentes de tránsito en la ciudad de Cartago y también en las afueras de la misma. Aquí está el reporte a través de nuestro informativo. Un puente festivo donde las autoridades de tránsito y los organismos de socorro tenían previsto estar alerta. Por la posibilidad del aumento en los accidentes de tránsito se hizo efectivo. Cartago revistió un número significativo de siniestros durante el sábado, domingo y lunes festivo. Desafortunadamente este fin de semana fue un fin de semana bastante accidentado. Nosotros atendimos 13 accidentes de tránsito, 19 personas lesionadas que fueron trasladadas a los diferentes centros de asistencia de la ciudad de Cartago. Cabe anotar que eso fue prácticamente atendido por el cuerpo de bomberos, pero las otras ambulancias también atendieron otros accidentes. O sea que la accidentalidad en la ciudad de Cartago este fin de semana fue mucho mayor. Por esa razón la prudencia es el principal llamado que se hace a la ciudadanía. Las recomendaciones que se hacemos nosotros a través de estos medios es siempre las mismas. No conducir en estado de embriaguez, respetar las señales de tránsito, los límites permitidos de velocidad en la ciudad. Y decirle a los motociclistas que yo creo que es donde la gran mayoría de accidentes se presentan es por ellos. Es que conduzcan con mucha prudencia para evitar esa clase de accidentes. Directamente el cuerpo de bomberos atiende en promedio de 3 a 4 siniestros diarios. Sí, con ese regulador, el centro regulador de ambulancias que lo tenemos nosotros aquí en nuestra institución, se atiende en un promedio de 3 a 4 accidentes diarios. Es una cifra muy alta en la ciudad. Vuelvo y le reitero, nuestra institución atiende un sinnúmero de accidentes, las otras ambulancias también están atendiendo otros accidentes. La respuesta a esa clase de accidentes yo creo que ha mejorado mucho, porque las ambulancias están esparcidas por toda la ciudad y entonces cuando nos llaman de un sitio pues llegamos con mucho más rapidez. Ese es de pronto lo bueno que tiene este centro regulador de ambulancias en la ciudad de Cartagena. Sin embargo, hay que destacar que en ocasiones no todos los accidentes son atendidos por las unidades de socorro, pues en ocasiones se presentan accidentes que no dejan lesionados y son manejados por los involucrados. En el sector de la cabaña, ubicada en la comuna 7 de la ciudad de Cartago, las autoridades de policía hallan en un canguro que sostenían unos jóvenes una granada. Las autoridades de policía se pronunciaron sobre este hecho. Los jóvenes, al ver la presencia de los agentes de la policía, dejaron ese bolsito o su canguro tirado donde se encontraba la granada. Una granada de fragmentación fue hallada por unidades de la policía en el barrio La Cabaña de la ciudad de Cartago. De acuerdo al reporte que suministran las autoridades de policía, el hallazgo se produjo en zona boscosa del mencionado sector el domingo en las horas de la madrugada. Una patrulla de la policía que realizaba las rondas de rutina observó en un lote baldío unas personas que al parecer se encontraban consumiendo sustancias alucinógenas y que, según la policía, allí mismos se expenden. Los sujetos, al notar la presencia de los uniformados, quienes llegaron con algunos refuerzos, huyeron del sitio, dejando abandonado un canguro de color negro marca Toto. Al llegar al sitio y percatarse del elemento, los policiales debieron actuar con precaución. Sin embargo, no esperaban encontrarse con un artefacto explosivo al interior de este pequeño bolso. Se trata de una granada de color verde, la cual se encontraba en regular estado, sin marca de fábrica ni cereal de lote. La granada se encontraba con el seguro metálico oxidado, envuelta en cinta de color café, avaluada en unos 90.000 pesos. De inmediato, personal antiexplosivo se hizo cargo de la situación llevándose el artefacto, mientras las investigaciones se adelantan frente a este suceso y averiguaciones para saber si hay intenciones de atentar contra alguien con el mismo. Vamos a continuar con otras informaciones y tiene que ver con esa petición que a través de una misiva dirigida a la Super Servicios envía a ASO Comunal. Ellos pretenden, con todos los presidentes de Junta de Acción Comunal, exigirle a la Super que las empresas municipales sea devuelta al municipio. Nosotros, como Junta de Acción Comunal, hemos tomado la determinación de hacerle un acompañamiento a la doctora María Elena Ceballos, personera de la ciudad, y al doctor Carlos Andrés Londoño Zavala, porque él también se pronunció ya ante la Superintendencia de Servicios Públicos. Y sí quiero decirle a la opinión pública, a todos los usuarios de Cartago, que esta semana en el recinto de la Gobernación del Valle, donde tuvimos 24 municipios, nosotros como comunales, y lo decía ahora, le vamos a dar el respaldo tanto a la personera como al alcalde, porque de una vez le vamos a decir nosotros, como Junta de Acción Comunal, y le vamos a radicar un documento donde le vamos a radicar con todas las firmas de los cartagüeños a la Superintendencia de Servicios Públicos, para que de una vez por todas le entreguen y le devuelvan el manejo y la administración de las empresas municipales al municipio, y que verdaderamente sea un dolor de los cartagüeños, y que hagamos un acompañamiento para que entre todos rescatemos lo que es empresas municipales, y lo que fue y lo que es. Vamos a continuar con otras informaciones, y tiene que ver con la comunidad CNS Noticias, siempre está la comunidad en el sector de la epifanía, están solicitando que las obras que se vienen adelantando, de la doble calzada en su tercera fase, sea constante, que no demore tanto, porque recordamos, lo que dice la comunidad, es que están muy afectados. Los habitantes del barrio La Epifanía insisten en la problemática que corresponde a las obras del tramo 3 de la doble calzada. Como usted puede ver, no solamente que rompieron acá, hicieron un hoyo acá muy profundo, que con el aguacero se llenó de agua. Esta agua nos está perjudicando mucho, no solo por el pantanero, sino que está proliferando los moscos, los zancudos, y por aquí tenemos mucha población infantil. Igual los adultos también nos vemos afectados, nos vemos afectados, de igual manera, pues todos estamos muy perjudicados. En la mitad de aquí de la cuadra, tenemos un negocio de un joven que está estudiando, con ese negocio él sobrevive para sus estudios de la universidad, y se ha visto demasiado afectado. ¿Qué pasa? Desde un principio estuvimos muy tranquilos, esperando resignados que hicieran los trabajos, pero ahora en vista de que está esto como tan quieto, vemos que no se está haciendo el trabajo como quisiera uno ver que fuera rápido. Lo de los árboles nos tiene muy tristes, demasiado esto va a ser una afectación impresionante, no solo para el oxígeno, para el medio ambiente acá, el calor va a ser impresionante, los árboles les daban mucha frescura. Entonces, no sé, yo creo que unas por otras, si de pronto nos dimos al dolor de que cortaran los árboles, pues hombre, que al menos tengan consideración, y aceleren los trabajos para que la gente no se vea tan perjudicada. Toda la cuadra, estamos demasiado perjudicados, no avisaron para empezar, los carros quedaron encerrados, debieron haber tenido la delicadeza de venir el día anterior a decir, mire, saquen los carros porque vamos a empezar mañana. Sin embargo, recientemente el constructor de la obra lo había indicado que por estos días de lluvias, los trabajos van a verse afectados, pero no se van a detener. Hora de ir a la pausa de comerciales, antes recordamos que este 11 de noviembre, Mundo Ferretero está invitando a una capacitación importantísima dirigida a los maestros de obras, a los arquitectos, a los ingenieros, las personas que quieran ir, los maestros de obras que quieran ir, deben ir a Mundo Ferretero, que está ubicado en la carrera cuarta, con 17 esquinas, o en la calle 21, entre quinta y cuarta. Buscan su boleta y van a entrar totalmente gratis a esta capacitación. Otra de las invitaciones, antes de ir a la pausa de comerciales, la locura del remate ya tiene todo listo para la época de Navidad, luces, artículos navideños, todo lo que necesite para adornar su casa en esta hermosa época que se avecina o en la que estamos, lo consigue a precios súper económicos en la locura del remate, donde está en la carrera quinta entre calles 12 y 13, específicamente al frente de la Fiscalía, allí encuentra la locura del remate. Vamos a la pausa, ya regresamos con otras noticias, recordamos los titulares de las noticias más importantes, ya volvemos. Doble homicidio fue el saldo que dejó actuar sicarial en las afueras de una discoteca de la ciudad. Crisis en accidentalidad en Cartago, el número de siniestros aumenta cada día, los motociclistas siguen siendo los principales involucrados. En un canguro, desconocidos dejaron una granada de fragmentación, la abandonaron en el barrio La Cabaña cuando notaron la presencia de la policía. Líderes comunales de la ciudad pedirán a la superintendencia de los servicios públicos la devolución del manejo de Encartago al municipio. Sigue la inconformidad en el barrio La Epifanía por las obras que corresponden al tramo 3 de la doble calzada. Pilas con noviembre y diciembre son meses potencialmente peligrosos para el incremento de los hurtos. Censo de discapacidad se hará en puntos fijos que se ubicarán en la Secretaría de Salud Municipal. ¡Gracias!